Aquí nos encontramos dentro del camión del T-Trailer que GADIS tiene en la Plaza Mayor de Medina y estamos con Laura Mella, que es la responsable, la coordinadora de esta jornada. Laura, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, hábitos de vida saludable, ¿a quién va dirigido esta jornada con el Trailer aquí en Medina? Bueno, pues va dirigido a colegios, también a asociaciones, y hablamos un poquito de lo que son, pues, por ejemplo, comer frutas, verduras, hacer muchísimo pie en eso, también hacer cinco comidas al día, hacer deporte y, bueno, también hablamos sobre el consumo responsable, pues, cómo tenemos que reciclar, también cómo, por ejemplo, debemos colocar los alimentos en la nevera y también hablamos de los productos ecológicos, más o menos sería eso. ¿En qué consiste lo que es la visita? Primero estamos en la primera sala, ¿aquí qué es lo que pasa? Aquí, bueno, aquí hablamos un poco de lo que tenemos que hacer nosotros para llevar una vida saludable. Entonces, bueno, ya veis que hay unas pirámides para los niños, para que jueguen, también les enseñamos la pirámide alimenticia, lo que tienen que hacer más o menos, lo de llevar cinco comidas al día, las enfermedades que pueden aparecer si llevamos una vida sedentaria, más o menos sería eso. Después vamos a una siguiente sala, ¿qué es lo que pasa en ella? Sería aquí al lado, pues, entonces, habla del consumo responsable, la cantidad de comida que tiramos, lo que tenemos que hacer, cómo organizarnos para no desperdiciar nada, ni tirar nada a la basura, y también habla de los productos ecológicos. Vemos que hay como dos ordenadores, dos tablets. Sí, en esas tablets aparece un juego sobre cómo colocar los alimentos en la nevera, un poco relacionado con uno o dos paneles. Y por último, vamos a la parte de arriba. En la parte de arriba habla un poquito de lo que hace Gladys como empresa, y también aparece un vídeo en el que, bueno, aparecen productos locales. Y ya esto sería más o menos. Después de Medina, ¿dónde vais? Porque es itinerante, ¿no? Está lo que es el trailer, ¿verdad? Sí. Estuvimos tres días en Valladolid, hoy en Medina, mañana nos tocaría en Ávila, y el lunes tocaría en Salamanca. Y ahí vamos también por Palencia, León, Valencia de San Juan y Toro.